Ya sé Sabes no estoy bien Custa admitirte extraño No quise hacerte daño Ya sé Nos metió en un río Me asusta la idea De verte permanentemente perdido Y no Quise lastimarte Perdón tanto por siempre ser como soy Disfruto llorar y me asusta el amor Y no No supe cuidarte Te perdí para buscarme Nunca me encontré Ya sé No te puedo ver No me queda nada más que verte Lento desaparecer Ya sé Nos metí en un río Me asusta la idea De verte permanentemente perdido Custa aceptar Lo más que quiera soñar Nadie me va a esperar Nadie me va a esperar Mientras juro mejorar Y no Y no Quise lastimarte Perdón tanto por siempre ser como soy Perdón tanto por siempre ser como soy Perdón tanto por siempre ser como soy Perdón tanto por siempre ser como soy